No, es que, disculpe, no, es que estamos muy alegres. Eh, nos queremos mucho. ¿Eso, mamá? No, soy abuelo. No, mi tía, mi tía. Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú Y que en mis ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si tenías tu mecaniquitío Tú hizo con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo Yo no me di cuenta de que te tenía Hasta el mismo instante y que te perdí Y vi claramente lo que te quería Por tu yo no había remedio pa' mí Llévame por calle llena de amargura Ponme ligadura y hasta pégame Échame en los ojos, puñado de arena Mátame de pena, pero quédeme Mira que te llevo dentro de mi corazón Por las panucitas de la madre mía del ojo yo Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú Y que en mis ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si tenías tu mecaniquitío Tú hizo con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo Ya no eres el mismo que yo conocía Eres quien no veía nada más que por mí Que ahora vas con una distinta cabría Y en cambio yo muero desde el ojo por ti Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me ría de que esto acabara Y luego he llorado porque se acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por las panucitas de la madre mía del ojo yo Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú Y que en mis ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que en mi timiento me canciquitío Esto con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo ¡Ey! 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 ¿Vos tenés yo así, eh? ¡Qué pica la madre! ¡Esta no parece tranquilo! ¡Ay, yo quiero una manzanilla, chicha! ¡Moso! ¡Traigo otra copa! ¡Y si va a salir a la vuelta, quiero a tomar! ¡Ay, qué linda vos tienes, señora! ¡Ah, sí! Todo me dice que esta es una voz muy ortofónica ¡No! ¡Pero que ahora estoy un poco orfónica! ¡Que si no! ¡Sí! ¡No, ni hay que oírla cantar flamenco en el cuarto de baño! ¡Ay, cancate! ¿Por qué no cancate algo? ¡Sí, qué cancate! ¡Pues yo! ¡No, ni hay que oírla! ¡Qué cancate! ¡Sí, qué cancate! ¡Sí, qué cancate! ¡Sí, qué cancate! ¡Sí, qué cancate! ¡Qué cancate! ¡Vámonos! ¿No saben quién es esa? ¿Alguna clienta alegre? ¿Y nuestra candidata de esta noche? ¿La que tenemos que secuestrar? La misma. ¡Qué alhaja! ¡Luz! ¡Tiene una fortuna encima! Parece fortacha. ¡Va, en cuanto siente esto en la nuca! ¡Ven! ¡Con cobertos! ¡Móxica, música! Por más detrás de la gente que hablar más de los gitanos Porque se fuma la lengua tenemos larga la mano Yo sé, caballero, que contigo no habrá por ser de mi raza tan honrar que nunca en el mundo se lo puedo aceptar a no hay del trabajo le he quitado Yo nací, sabiendo, ya la tirí igual le canto un tango, calabón, un garrotín Dijo un día para hoy y se niño ha de nacer que sin libre a gastanate y este chilo robo rico conciera de papel por la gloria de mamá y por mar del garotín uno vive trabajando y yo vivo equivocando al compás del garrotín parecido para que nada o sea que北海 但乖 ¡A�� las la 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 ¡Cantaste bien, eh! ¡Cantaste bien! ¡Estamos muy bien! ¡Ay, señora, qué éxito! ¡Ay, por favor! ¡El público, que es muy bueno, nada más! ¿Dónde estamos, Chichi? En el escritorio del establecimiento, Chichi. Los he hecho pasar aquí para convidarlos con una copa de champaña en mi calidad de propietaria de este colmado. Muchas gracias. Supongo que no habrá que recontratarme. No, si te quisiera. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué notable! ¡Mis poseras! ¡Me robaron mis poseras! No, no, no te asustés, Chichi. Están en mi bolsillo. Cuando me vi en tu multo, te la robé yo mismo antes que alguno me ganara de mano. Un previsor hermoso, ¿no? ¡Ay, gracias, Chichi! No, vos sabés que yo... Bueno, yo creo que... Si desean ustedes retirarse, salgan por aquí. Esta puerta da una salida reservada. Sí, así se evitarán cruzar por el salón y que el público... No sea cosa que me hagan cantar otra vez. A lo mejor. Bueno, yo ahora vamos a acompañar hasta la puerta de calle. ¡Ay, gracias! ¡Muy amables! ¡Qué buenos son, ¿no? ¡Se lo merecen! Este... Bueno, mire, désela en la nuca porque adelante usa peluca. Qué oscuro está esto, como para darse un golpe. No tenga miedo, señora, yo la guiaré. Parece un sótano de esos de la película de miedo, ¿eh? Donde de pronto aparece una sombra y ¡ya! ¡Listo, el pollo! ¡Pobrecito! ¡No dijo ni hay! ¡Ay!